Capítulo 5 Ansias de algunas almas de poseer ya y gozar la felicidad del cielo Cada época de la historia tiene su especial apreciación de las cosas y según la apreciación son los gustos y los modos de obrar Pudieron asemejarse las épocas al carácter, cualidades y modos de ser de los hombres Todos somos hombres, pero cada hombre tiene su especial carácter y su modo de ver y de ser y su propio gusto Todos parecidos, pero todos distintos aún entre los mismos hermanos de una familia En boca del alma retirada en soledad con Dios se han puesto estas palabras Aquí Dios Es mi gloria hasta que me llame, como se lo suplico y deseo, no tarde ¿Qué hago entre los árboles si no estar con el pensamiento en el cielo y al mismo tiempo que amo a Dios y me ofrezco a Él? ¿Recordarle que estoy esperando? Dios, llena mi corazón en estos riscos y quebradas, cubiertas de verdura Le canto al Señor el himno del deseo y de la alabanza unido a sus ángeles Le digo que desfallezco por Él y jubiloso estoy, esperándole Creo que de un momento a otro ha de llegar Y entre tanto, gusto de repetir con David Todo mi gozo es vivir en el Señor Como brama el sediento siervo por la fuente de aguas vivas Así, oh Dios, clama por ti el alma mía Hijo, decía Santa Mónica a su hijo Agustín No sé qué hago ya en la tierra Siempre me da especial contento cuanto en muchas vidas de santos leo Que, al comunicarles la inminencia de su muerte Exclamaron con David las palabras que tenían muy grabadas en el alma ¡Qué hermosa noticia se me comunica! ¡Que me voy a la casa del Señor! Iban ya a recibir de las manos del Padre amado en su palacio del cielo El premio de todas sus obras buenas Tenían ya prisa por ir a la casa gloriosa del Padre, que es el cielo Como la tiene la novia por celebrar el codiciado matrimonio Aunque la muerte siempre impone Tenían confianza en Dios, como Padre suyo, a quien siempre habían amado Muchas son las almas ofrecidas a Dios y fieles en su ofrecimiento Que han pedido a Dios abreviar a su destierro Viniendo por ellos a llevarlos a la patria a verle y a gozarle y recibir el premio Cuando alguno ha sentido temor de presentarse a Dios como juez Poniendo la confianza en Él decían, como San Victoriano de Azán, en los últimos momentos Esta es la invitación del Señor de todas las cosas Es forzoso pagar la deuda de la vida Temo ciertamente la presencia del juez Pero confiando en la piedad del Padre, muy alegre a las bodas Se ha de pasar por el túnel de la muerte, detrás está el cielo Muy santa vida hizo San fructuoso en la soledad Y fundó numerosos monasterios para la multitud de jóvenes que le seguían Confiando Exclamaba en su última despedida No temo a la muerte, pues aunque pecador, voy a la presencia divina Su aspiración había sido el cielo y del cielo su conversación Tras de una vida de virtudes, penitencias y trato con Dios en el retiro Se iba al deseado cielo, al palacio del Padre Celestial, a la patria de la felicidad Los santos eran sinceros y humildes Dejaron escritos los dolores de las pruebas y purificaciones Con que Dios acrisoló sus almas y las ansias que sentían de salir de la tierra Y también, dijeron el gozo, tan inefable que algunas veces, muy de corrida Experimentaron cuando el Señor quiso alentarlos a mayor perfección Con alguna merced extraordinaria muy regalada Nos dicen que los gozos terrenos que se puedan disfrutar o soñar No pueden compararse con los que Dios les dio a gustar Y con un solo momento, que se gusten Se ven las almas sobrepagadas de todos los sufrimientos y angustias Que habían pasado y pudieran pasar Después del sobrenatural conocimiento y gozo que Dios le comunicó a San Pablo Y de la celestial delicia con que envolvió e iluminó su espíritu Nos dijo el apóstol, muy alta y lacónicamente, lo más que se puede decir Explicando que no es posible expresar lo que vio, gustó y oyó Porque ni ojo alguno vio, ni oreja oyó, ni pasó a hombre por pensamiento Cuáles cosas tiene Dios preparadas para aquellos que le aman No comparó gozos y alegrías de la tierra con los gozos y alegrías del cielo Porque no hay comparación posible Pues en nada se parecen Pero exaltó la excelencia y deslumbramiento del premio insospechado e insoñable Que Dios dará por las virtudes y sacrificios vividos por su amor Diciendo A la verdad estoy firmemente persuadido De que los sufrimientos o penas de la vida presente No son de comparar con aquella gloria venidera Que se ha de manifestar en nosotros Esta vida de la tierra es de sombra Y la del cielo es de luz El vivir de aquí ha de ser un continuo sembrar con trabajo Y en noche para recoger en el cielo con inefable y perdurable gozo San Pablo no era feliz aquí Pero esperaba confiado Lo sería sobre toda ilusión en el cielo Y decía Mi única mira es ir corriendo hacia el hilo Para ganar el premio que Dios me llama desde lo alto por Jesucristo Los santos tampoco eran felices Como lo es el hombre alguno sobre la tierra Pero no se cambiaban por nadie Y sembraban para el cielo Donde lo serían San Agustín expresó sobre esta verdad Como sobre otras muchas El sentimiento del corazón humano cuando escribe No sé cómo Pero todos tenemos conocimiento De lo que es la felicidad Que si mi cuerpo vive de mi alma Mi alma vive de ti Dios mío Hay quienes son felices en esperanza Es un modo de ser felices Muy inferior a serlo en realidad Pero es muy superior a aquellos Que no son felices Ni en la realidad Ni en la esperanza Algunas almas de grandes virtudes Y mucho trato con Dios Han recibido en la tierra Mercedes sobrenaturales Como caricias de brisas del cielo Y experimentaron tan íntimo Y regalado gozo Aunque solo un momento Que se sentían con ellas Llenas de felicidad Estas mismas caricias de las brisas del cielo En rapidísima mirada de Dios Aumentaban en ellas Las ansias de ir al cielo A ver y poseer y gozar de Dios Que es la felicidad De ir a aquella vida de arriba Que es la vida verdadera Y son mujeres santas Y son mujeres santas La mayoría de las que han dejado escrito Más detalladamente Algunas mercedes muy íntimas Y sobrenaturales Cozosas o penosas Que el Señor les comunicó Las mujeres han sido más comunicativas Y explícitas que los hombres En sus intimidades con Dios Será por su mayor ternura O afecto natural O por su más perfecta entrega Y confianza en Dios O porque lo escribían Y comunicaban Para que sus directores Se examinaran Si eran o no Mercedes de Dios O porque los mismos directores Se lo mandaban Pero el número de mujeres Que nos han dejado Descritas las intimidades inefables Vividas de gozos O de pruebas De comunicaciones Y de hablas divinas Es muy superior al de los hombres El hombre Es de suyo más reservado Lo fuera para todo Y por eso Lo habrá sido también En consignar las luces extraordinarias Recibidas de Dios O las expone de modo doctrinal De sí misma Escribe Santa Gertrudis Que aun cuando hubiera andado Todo el mundo De oriente a occidente No hubiera nunca podido Comprender la luz Y el gozo que Dios En un momento Le dio a gustar En tan subido grado Que parecía Hasta la médula de los huesos Se transformaba en dulzura Santa Francisca Romana Y Santa Brígida Salían como de sí mismas Para alabar a Dios Y darle a conocer a todos Transportadas Por la magnificencia De la comunicación divina Y crecían con ellas Las ansias De ir al cielo A verle Ya con la luz De la gloria En su esencia Y perfecciones Más conocidas Más conocidas Y admirables Son las impresionantes Manifestaciones De Santa Catalina De Siena Y de Santa María Magdalena De Pacis Y Santa Catalina De Génova Decía Que una sola chispa De amor divino Que recibía Bastaba para convertir El infierno En delicia Y a sus moradores En bienaventurados Santa Teresa De Jesús Como la representación Expresiva Y llena de luz De las mujeres santas Que habían manifestado Regalos sobrenaturales Describe maravillosamente Los gozos Que su alma sentía Tan intensos Y deliciosos Que llena de agradecimiento Dijo el Señor O ensánchase Su flaqueza O no la hiciese Tanta merced Porque cierto No parecía Lo podía sufrir El natural Y era Solo una gota De este río Abundoso ¿Cómo serán Los gozos Que experimenta El alma A quien Dios Quiere dárselo? ¿Y cómo será En el cielo? Es imposible Tener idea Ni imaginarlo A nada Se parecen Son gozos De otra especie De los que recibimos Por los sentidos Ni aún los que los recibieron Podrán no decirlo Que es imposible Pero ni aún Darnos una noción O comparación Aunque muy lejana De la dulcísima realidad Y de los súbitos deseos Que se despertaban En ellos Son regalos Especialísimos De Dios Y tan regalados Que le hacían exclamar ¿Qué dejáis Dios mío Para el cielo? Santa Teresa Describe Un momento De aquel gusto No se puede A ver acá Ni riquezas Ni honras Ni deleites Que basten A dar un cierraojo Y abre De este contentamiento Porque es verdadero Y contento Que se ve Que nos contenta Y de los efectos De cierto modo De oración Escribe Es tanto el gozo Que parece Algunas veces No queda un punto Para acabar El ánima De salir Del cuerpo Del deleite Experimentado No puedo decir Lo que se siente Cuando el Señor Da a entender Los secretos Y grandezas Suyas El deleite Tan sobre Cuantos Acá Se pueden entender Que bien Con razón Hace aborrecer Los deleites De la vida Que son basura Todos juntos Es asco Traerlo A ninguna Comparación Aquí Aunque sea Para gozarlo Sin fin Y de estos Que da el Señor Solo una gota De agua Del gran río Caudaloso Que nos está Aparejado No se cansa Santa Teresa De repetir De mil modos Diferentes Siempre encantadores Y en muchísimos Lugares Esta idea Que la dominaba Tan solo Ya quiero Trasladar Esta El alma No sabe Cómo Ni por dónde Ni lo puede Entender Le vino Aquel bien Tan grande Sabe Que es El mayor Que en la vida Se puede gustar Aunque se junten Todos los deleites Y gustos De este mundo Deos Nuestro Señor A gustar Que es El gozo Del alma Cuando está Así Allá Se avengan Los del mundo Con sus soñoríos Y con sus riquezas Y con sus deleites Y con sus honras Y con sus manjares Que si todo Lo pudiesen gozar Sin los trabajos Que consigo Traen Lo que es Imposible No llegará En mil años Al contento Que en un momento Tiene un alma A quien el Señor Llega aquí San Pablo San Pablo dice Que no son dignos Todos los trabajos Del mundo De la gloria Que esperamos Yo digo Que no son dignos Si pueden merecer Una hora De satisfacción Que aquí Da Dios Al alma Y gozo Y deleite No tiene comparación A mi parecer Ni se puede Merecer Un regalo Tan regalado De nuestro Señor Una unión Tan unida Un amor Tan dado A entender Y a gustar Con las bajezas De este mundo ¿Qué será el cielo? ¿Y qué tendrá Dios Preparado Para el bienaventurado? Mientras los santos Gustaban De estas regaladísimas Mercedes Que Dios les hacía Se sentían Como en el cielo Llenos de gozo Y contento Pero los santos En la tierra No solo eran felices Aun cuando en esos momentos Eran los más dichosos Del mundo Sino Que esas regaladas delicias Les hacían más penoso El destierro De esta vida Y les producían Ansias Casi irresistibles De ir al cielo Y de que Dios Rompiera la tela De esta vida Y lo llevara Ya al cielo Con esas delicias Vividas Deseaban más vehementemente Ir a ver a Dios A la felicidad Verdadera Y única Se sentían En angustiosa soledad Lejos de Dios Con la brisa Del paraíso Que orió Su rostro Gustaron De gozos De eternidad Cercanos A los ángeles Y a comparar Con ellos Los de la tierra Veían Que los de la tierra Eran como asco Y estiércol En frase De San Pablo Y Santa Teresa ¿Cómo podían Abrazarse Y besar con gozo Este asco De estiércol Los que vivieron El centellar De los ojos divinos Y gozaron Y gozaron La delicia De su sonrisa Que es El palpitar Gozoso Del corazón Y la alegría De los contentos Humanos En comparación Con la hartura Jubilosa Inexplicable E insondable Bien y delicia De la belleza Sobrenatural Los gozos De Dios Inundan El alma La esperanza Confiada Tiene fija La atención Y el ansia En estos gozos El alma De amor Envuelta En la luz De la fe Y mucho más Cuando ha recibido Especiales luces Y mercedes Del Señor Deseablemente Ir a Dios Y nada de la tierra Le llena Esto hacía decir A San Pablo Tengo deseo De verme libre De las ataduras Del cuerpo Y estar con Cristo Filipenses Capítulo 1 Versículo 23 Nada de la tierra Llena al alma Abrazada En amor De Dios Solo Dios El cielo Atrae su atención Y tanto más La atrae Y pone vacío Y aún hastío De las cosas De la tierra Cuando se tiene Más claro Conocimiento De las verdades Sobrenaturales En esto Como en tantas Otras verdades Tenemos el modelo Clarísimo En la misma Santa Teresa Modelo Por los deseos De ver a Dios Modelo En lo pesado Y largo Que se hacía El destierro En esta vida Modelo De la soledad Y tristeza Que sentía Por no llenar La nada De las criaturas Y querer Solo al Creador En las exclamaciones Abre su corazón Diciendo a Dios Oh deleite mío Señor de todo Lo criado Y Dios mío ¿Hasta cuándo Esperaré Ver vuestra presencia? ¿Qué remedio Dáis A quien tan poco Tiene en la tierra Para tener Algún descanso Fuera de vos? Oh vida larga Oh vida penosa Oh vida que no se vive Oh que sola soledad Que sin remedio Pues cuándo Señor ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué haré bien mío? ¿Qué haré? ¿Por ventura Desearé No desearos? Oh Dios mío Y mi Creador Más ¿Cuándo Creador mío? Que el dolor grande Hace quejar Y decir Que no tiene remedio Hasta que vos queráis Y alma tan encarcelada Desea su libertad Deseando no salir Un punto De lo que vos queréis Quered gloria mía Oh remediarla Del todo Oh muerte Muerte No sé quién te teme Pues está en ti la vida Muy conocidos Y frecuentemente citados Son los versos En los que expresa Las ansias intolerables De salir de este destierro E ir a Dios Vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero Que muero Porque no muero Hay que vida tan amarga Donde no Se goza el Señor Porque si es dulce el amor No lo es la esperanza larga Quítame Dios Esta carga Más pesada Que de acero Que muero Porque no muero Las mercedes excepcionales Y regaladísimas Que el Señor Comunicaba algunas veces A algunos santos Les hacían gozar De deliquios Muy superiores A los que se pueden soñar Y desear En las alegrías De la tierra Pero aumentaban Su sed de felicidad Verdadera Que es ir a ver Y poseer gloriosamente A Dios Y mientras llegaba Ese momento Por la muerte Se veían desterrados En esta cárcel Y estos hierros En que el alma Está metida Y consideraban La vida en la tierra Como una mala noche En una mala posada Y aunque dos horas Son de vida Y grandísimo El premio Se les hacían Horas interminables Y se veían En angustiosa soledad Es la tremenda Soledad Que nos dice Santa Teresa Pasaba En tanto grado Que la privaba Hasta del sentido Que era superior A otro dolor Solo suspiraba Por Dios Tenía esta soledad Como merced Muy grande De Dios Superior a los éxtasis Que nosotros Tanto admiramos Como vehemente Enamorada de Dios Nos describe Los efectos Que sentía Con estas palabras Tan impresionantes Parece Me que está Así Crucificada El alma Que ni el cielo Le viene consuelo Ni está en él Ni de la tierra Le quiere Ni está en ella Sino como crucificada Entre el cielo Y la tierra Padeciendo Sin venirle Consuelo De ningún cabo Porque el que Le viene del cielo Que es Una noticia De Dios Tan admirable Muy sobre todo Lo que podemos Desear Es para más Tormento Porque acrecienta El deseo De manera que La gran pena Algunas veces Quita el sentido Sino que dura Poco sin él Parece Unos tránsitos De la muerte Salvo que Trae consigo Un tan gran Contento Este padecer Que no sé yo A qué comparar Ello es Un recio Martirio Sabroso Pues Todo lo que Se le puede Representar Al alma De la tierra Aunque sea Lo que Se le suele Ser más Sabroso Ninguna cosa Admite Bien entiende Que no quiere Sino a su Dios Mas no ama Cosa particular De él Sino todo Junto le quiere Y no sabe Lo que quiere Lo más ordinario En viéndose Desocupada Es puesta En estas ansias De muerte Y teme Cuando ve Que comienzan Porque no se ha De morir Mas llega A estar en ello Lo que Hubiere De vivir Querría En este Padecer Aunque es Tan excesivo Que el sujeto Lo puede Mal llevar Es muy cierta La verdad Expresada Por San Agustín Que no es Pequeña La alegría Que produce La esperanza La esperanza Del cielo Es el bálsamo Que todo Lo suaviza Y la luz Que lo ilumina Al mismo tiempo Que llena Del mayor gozo Produce también La mayor ansia Mientras llega A ese momento Nada la satisface A la tal alma Fuera de Dios Y se encuentra En la soledad De todo Mientras llega La que espera Ver a Dios El alma Abrazada En divino amor Se le hace Insufrible La espera Y no puede Menos de expresarlo Y comunicarlo Así decía Y gozaba La misma Santa Teresa Cuán triste Dios mío La vida Sin ti Ansiosa De verte Deseo morir No era menor El deseo De ir al cielo Y de estar Ya con Dios Que sentía San Juan De la Cruz Ni lo expresaba Con menor Vemencia A pesar De su dulcísima Mansedumbre Y del grandísimo Dominio Que de sí Tenía No sólo Canta La muerte De amor Y la alegría Que siente Tales almas Al conocer Su anuncio Ni sólo Dice De esas almas Mueren De un Ímpetu De amor Aun cuando Parezca Muerte De enfermedad Sino Que en la poesía Similar A la de Santa Teresa Le dice Al Señor Que ya no Puede llevar Esta vida De destierro Y que le lleve Con él Esta vida Que yo vivo Es privación De vivir Y así Es continuo Morir Hasta que Viva contigo Oye Mi Dios Lo que digo Que esta vida No la quiero Que muero Porque no muero Estando ausente De ti ¿Qué vida Puedo tener Si no muerte Padecer La mayor Que nunca Vi Lástima Tengo De mí Pues de suerte Persevero Que muero Porque no muero Sácame De aquesta Muerte Mi Dios Y dame La vida No me tengas Impedida En este En este lazo Tan fuerte Mira Que pena Por verte Y mi mal Es tan entero Que muero Porque no muero Dios Era su único Amado Y en Dios Amaba todas Las cosas Solo suspiraba Por ver Directamente A Dios En su ausencia Ya en el cielo Esta verdad Le ilumina Para escribir Las bellísimas Páginas De las más Entusiastas Alabanzas A la muerte Cuando Se la anunciaron Recibió La alegría Más grande Y exclamó Con las palabras Del salmo Como otros Muchos santos Que grande Alegría He recibido Con lo que Me anuncian Que voy A la casa De Dios Voy Voy al cielo Siempre Resalta La idea Y recuerdo De la felicidad Y del premio Del cielo Tanto En los santos De los siglos Pasados Y lejanos Como en los santos De nuestros días Todos Sentían ansias Del cielo Y se les hacía Muy pesado Y largo El destierro De esta vida Santa Teresa Del niño Jesús Que vivió Muy cercana A nosotros Y nos la Presentaban Siempre Con la sonrisa Y como La santa De las rosas Ya de niña Decía Parecíame La tierra Un lugar De desierto Y soñaba En el cielo La tierra Me parecía Más triste Y pensaba Que solo En el cielo Gozaría De una alegría Serena Y sin nubes Y los domingos Cuando la gente Se divierten Ella Un sentimiento De alegría Embargaba Mi alma Siéntase Mi corazón Desterrado En el mundo Suspirando Por el descanso Del cielo Produce Intensa Emoción La lectura Del hecho De Santa Catalina De Siena En un rapto En un rapto En que decía Había llegado A las puertas Del cielo Y oído Ya sus Armonías Cuando esperaba Entrar Recibió De Dios El mandato De volver A la tierra Para realizar La difícil La difícil Y comprometida Misión Que se le Encomendaba Y recuperada En sus sentidos Se deshacía En continuo Llanto Recordando Que había Estado A las mismas Puertas De la felicidad Y ahora Continuaba Viviendo En la tristeza Y amargura Del destierro Sin ver A Dios No era Para llorar Inconsolable Y desear Poseer A Dios Suma Delicia Pero era La voluntad De Dios Que continuara En la lucha De la tierra Y abrazaba Su voluntad Aunque con Lágrimas En el corazón Y en los ojos Y no menos Impresiona Enseña Y anima Lo que de sí mismo Dice Santa Ángela De Foglino Sobre estas ansias Me sentí Llena de amor Saciada De amor Esta saciedad Engendra Un hambre Inefable Mis miembros Se rompían Por la fuerza Del deseo Y yo La anguidecía Oh la muerte La muerte Porque la vida No se puede tolerar Y pide A la Virgen Y a los ángeles Digan a Dios De rodillas Que no repita Por más tiempo Este martirio Muere de deseos Por volar al cielo Esta vida Decía Es una muerte Como lloraba Seminario Remisa y equivocadamente Porque nos faltan Porque nos faltan Las virtudes Y el amor Que ellos Practicaban Y con los cuales Hacían crecer La llama De amor Que los quemaba Si tan maravillosos Efectos Y ardientes deseos Por ver a Dios Producían Los recuerdos Del cielo En estas almas Privilegiadas ¿Qué será ¿Qué será el cielo? ¿Qué será Dios? Pues Dios Es verdadero cielo Y quien produce Felicidad Con sólo verle Cuando una persona Encuentra Sus complacencias Relativas En abrazarse Con la tierra En las disipaciones Y pasatiempos Del mundo Huyendo del trato Y la amistad Con Dios Y no apreciando La grandeza De la vida espiritual Es inicio De la felangia Y moribunda Que tiene Porque en estar Con lo que se ama Y mirar A lo que se ama Aun cuando no se sepa hablar Produce gozo Y contento